Bueno, bueno, muy buenos días, bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta Facebook Live. Seguimos, continuamos con nuestra fecha de bienestar, Compensar. Bienvenidos a su clase de piernas y glúteos de acero. Los estaremos acompañando el propio Sergio Germán y quien les habla, Juliette Rojas. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a dar unos segunditos para que más personas empiecen a conectar con nuestro Facebook Live y mientras tanto vamos a preguntar algunas recomendaciones importantes para el desarrollo de nuestra clase. Bueno, querrime arrancar el día con actividad física, moviéndonos un ratito, activando esa capacidad de la fuerza que es bien importante. Bueno, como les decía la profesora, vamos a hacer unas recomendaciones muy sencillas pero que son súper importantes dentro de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero es tener un espacio relativamente amplio, seguro, que no se vaya a caer a encima, que no vaya a empezar con nada. Segundo, ropa cómoda, unos tenis cómodos, una ciudadela, una camiseta para arrancar el día con toda y poder activarnos de forma correcta y que no nos vayamos a lesionar. Tercero, hidratación. Aquí la hidratación es súper importante. Recuerden que vamos a generar un gasto energético, vamos a subir un poquito la frecuencia cardíaca, posiblemente vamos a sudar un poco. Y la importancia de hidratarnos cada vez que usted lo requiera, cada vez que usted lo desee. Nosotros vamos a dar unos tiempos de hidratación, pero la idea es que suspensión quiere ser, como lo hemos dicho, hidratar y cada vez que lo requiera, ¿vale? Y trabajamos bajo una escala de percepción del esfuerzo, que mide la intensidad. Usted cómo se encuentra, ¿listo? Es escalada por colores, donde el blanco es un trabajo muy suave, azul ligero, verde moderado vigoroso, amarillo fuerte y rojo extremadamente fuerte. Esta clase tiene un poquito de carga, como unas mancuernas. Vamos a medirlo por colores, ¿listo? Vamos a medirlo por colores, ¿listo? Blanco, verde moderado vigoroso, amarillo fuerte y rojo extremadamente fuerte, ¿vale? Vamos a utilizar también unos elementos para trabajar. Acá ya tenemos listos nuestros elementos, ¿listo? Vamos a trabajar con colchoneta y si tenemos algún elemento que nos genera un poquito de carga, como unas mancuernas o unas botellas con agua o dos libros de pronto que tengan el mismo peso, vamos a ir trayéndolos para trabajar bien chévere y generar un poquito más de carga para sentir un poco más de activación en nuestras horas musculares. Recuerde que el enfoque va a ser solamente miembros inferiores, ¿listo? Claro que existe. Entonces, recuerde, cada vez que nosotros les preguntemos, ¿cómo funciona la intensidad del ejercicio? Ustedes en el chat nos van a ir poniendo el color al cual requiere la intensidad que está percibiendo en ese movimiento, ¿listo? Objetivo de nuestra clase de glúteos y piernas de acero, vamos a estimular la fuerza, vamos a estimular nuestros músculos a través de diferentes ejercicios. ¿Cómo lo deseo de hacerte? Algunos movimientos los vamos a hacer con peso adicional y otros serán únicamente con autocargas. Recuerden que vamos a hacer variaciones en los movimientos, por si tiene alguna lesión. Siempre con compensar hacemos actividad física segura para su salud, ¿listo? Y última recomendación, o bueno, como comercial. En los comentarios van a ponerles un link en el cual ustedes van a contestar una encuesta de cómo va esta feria de bienestar, cómo va todos estos contenidos tan chéveres que compensar tienen para ustedes y para su familia. Si usted ingresa a esa encuesta y la contesta, tiene la posibilidad de ganar algunos premios y obsequios bien chéveres e interesantes con Contesta. Así que no sé nomás, Sergio, ¿listo? ¿preparado? Iniciamos. Listo. Vamos a ver quienes están por aquí conectados. Ya tenemos 70 personas. ¡Oye, qué bien! ¡Súper! ¡Qué chévere! Bueno, queremos dar muchos corazones, muchos me gustan, corazones, 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 me gusta, me gusta, me gusta, y muchos comentarios para que sabamos cómo la están pasando. Recuerden iniciar la jornada con actividad física, pasarla rico, divertirnos un ratico, y si está en familia, mucho mejor. Invite a su papá, su mamá, sus hijos, abuelos, porque está dirigida para todos, ¿vale? Claro que sí. Nosotros aquí con nuestras medidas de bioseguridad, con el tapabocas, ustedes allá desde casa, mejor dicho, lo van a hacer más fuerte que los profes porque nosotros tenemos tapabocas. ¡Listo! Bienvenidos. Vamos a preparar nuestras piernas. ¿Listo? Vamos a empezar haciendo un calentamiento. Elevemos las puntas de los pies. ¡Excelente, equipo! ¡Listo! ¡Listo! Me quedo arriba, me elevo, aponte su talón y arriba la punta del pie. Vuelve su ombligo empujando hacia la columna. ¿Listo? ¡Vamos, chicos! Vamos a balancear. ¡Lembrados! ¡Balancea! ¡Blazos! Vuelve los brazos largos hacia los lados. Recuerden que el calentamiento busca elevar un poquito de la temperatura corporal y la temperatura corporal y la temperatura corporal. ¿Eso es? ¡Tamboles a los glúteos! Y vamos a separar nuestros brazos. Hagamos los movimientos muy amplios. Amplios. ¡Perfecto! Cuatro más. ¿Y qué tal si nos avanzamos? ¡Avanza! ¡Abre! Hacia la pantalla. ¡Atrás! ¡Bien! ¡Repítalo! ¡Muy bien! ¡Ojo, chicos! ¡Quiero ver rodillas al pecho! ¡Arriba rodillas! ¡Va! Y quiero ver tus manos con tus rodillas. ¡Esa es! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Venimos! ¡Lumitárselas! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Va! ¡Avorar! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Hacia atrás! ¡Lo vamos a hacer una vez más! ¡Avanza! ¡Y sonría! ¡Nosotros aquí estamos sonriendo! ¡Sólo que no se ve! ¡No se ve! ¡Bálanza! ¡Repítalo todo! ¡Va! ¡Lentro de brazos! ¡Lentro de brazos! ¡Lentro de brazos! ¡Lentro de brazos y movimientos! ¡Cuatro más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Va! ¡Va! ¡Lentro de brazos! ¡Muy bien! Proyecta el brazo hacia arriba, hacia arriba. ¡Listro! ¡Avanza! ¡Va! ¡Lentro de brazos! ¡Va! ¡Uno! ¡Y devuélvase con brazos arriba, llega! ¡Listro! ¡Repíta una vez más! ¡Brazo hacia arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Y devuélvase con brazos arriba! ¡Familio turbinado! ¡Palones! ¡Atrás! ¡Muy bien! ¡Preparate para avanzar! ¡Ahora! ¡Avanzando! avanzando, llegamos para atras, en el puesto, rotaciones hacia afuera, hazlo ahora, vamos a empezar a calentar esas caderas, importantes, esta es la articulacion que mas vamos a movilizar durante la plaza, hacia adentro, vamos, un poco mas amplio, es decir, 4 mas, se quedan con el ejercicio, chicos, pierna derecha de cara, vamos a empezar, quiero que flexione la rodilla izquierda, y aprime sus brazos, 6, últimos, y ahora lleven los brazos a mi lado, haganlo ahora, lejos, muy bien, listo, dejen los brazos despiertos y voy un poquito mas, simplemente vamos a hacer adelante, super, empezamos a activar nuestras piernas, cambia, cambia los despiertos, ha, que puede, ya se empieza a sentir el trabajo, la idea es prepararnos para ese trabajo, listo, últimos, preparen los brazos, arriba, ha, muy bien, flexione la rodilla derecha, para que siga el trabajo, subimos, y preparense para la rodilla, listo, hágalo ahora, bordo, lo que le ves lo hacemos con una vez mas, subamos todos los movimientos, lo recuerda familia, ojo ahí, 4, 3, el primer movimiento, elevamos las puntas de los pies, eso es, vamos a hacer ahora el balance, tiempo, cuando mas, avance, 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 con ese balance, y de vuelta con el brazo arriba, que tal si repetimos una vez mas, brazo a lado, que se acuerda y que lo puedo seguir bien, cual sería chicos, talones a los tuyos, hay esa memoria, muy bien, elevación de rodillas, preparense dotaciones externas, ahora, bueno estamos haciendo un buen calentamiento, activándonos, dale hacia adentro, si, dos mas vas, bien, cama mas, en el tronco ahí, por todo elnego, y la pierna, al lado muy bien, uno mas, brazos al lado, muy bien, un app, y uno mas… Future who life after the Listo, brazos, brazos, pa, supercitos, listo, tronco abajo, pa, pa, muy bien, y se van a quedar balanceando, balanceando, y soltamos los brazos, para la comida compensa, que mejor que iniciar el fin de semana, la mañana es una actividad física, quedarte en el puesto deslizando, vámonos con un estiramiento, listo, te vas a quedar ajustado, derecho, y abajo, vengo a la pista, el troje, lateral, se puede apoyar las manos, se puede apoyar el antebrazo, recuerde siempre ir en la medida de sus posibilidades, cambio de lado, abajo, esta es la suelda, o la suelda, bajamos un poco más. Bueno, recordarles que estamos acompañando a los soles de la sede San Roque, cerca de los días, estamos en una sabana activa, entonces para que nos acompañen a ver, centro, con las manos, separen las piernas, todo lo que nos voy a hacer, recordarles que las sedes que están en la sabana de Bogotá, están abiertas, funcionando, y, si estoy en Bogotá, podemos empezar, a todos los ejercicios virtuales que en este momento cuentan las piernas, no hay excusa para no moverse, bajamos con la recta, listo, articulando la columna, ponemos nuestras piernas, llevamos la punta al frente, y la mano hasta abajo, tomando con la manito la punta de pie, eso es, les contamos que con la cancha, si estás está haciendo un día, qué hermoso, cálmene, 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 acá en este momento, usted vive en la sabana, nos acompaña también a las sedes, en la sabana, chidas de Uri, chidas de Roque, y cálmene, rápidos para ustedes. Centro, y estuvimos atendiendo a nuestra pie, Vamos a empezar, hidratémonos rápidamente y vamos a dar inicio a nuestros ejercicios de la fase central Bueno, ¿cómo está esa conexión, profe? 110 personas conectadas, ¡qué chévere! ¡súper! Chicos, muchos corazones, muchos corazones, muchos me gusta, queremos ver muchos corazones y queremos ver que estén activos en las redes en esta feria de bienestar, ¿vale? Ok, vamos a arrancar con nuestra fase central Sí, claro que sí, bueno, entonces, tomito de agua rápidamente y vamos a iniciar Otra recomendación, ayúdenos compartiendo este Facebook Live para poder llegar a más personas, a más comunidad y que puedan disfrutar de todos estos eventos y servicios especiales que solo tu pesar tiene para usted Entonces, vamos a realizar los siguientes movimientos Bueno, antes de los movimientos, una pequeña explicación Vamos a trabajar los ejercicios por tiempo, ¿listo? Cada vez que suene el pito es cuando vamos a dar inicio al ejercicio Cuando vuelva a sonar el pito es que hemos finalizado esa primera ronda de ejercicio, ¿listo? Entonces, ejercicio número uno Vamos a separar nuestras piernas Perdón, iniciamos con las piernas unidas, ¿listo? Vamos a llevar la pierna derecha hacia afuera Puntas laterales y vamos a hacer una sentadilla Regreso al centro, separo izquierdo y voy abajo Y regreso ¿Listo? De este movimiento vamos a hacer en 50 segundos la cantidad que alcanzemos Si tengo lesiones en rodillas roces, no puedo bajar tanto Corticas Corticas Y ahí al centro nos vamos a extender completamente ¿Listo? Preparamos ¿Listos? Ya, iniciamos Separo, centro Separo, centro Importantísimo Abdomen completamente apretado Recuerda que vamos por tiempo Esto nos permite ir al ritmo de para uno Puede ser que el profe Sergio Haga en 50 segundos 50 repeticiones Y la profe Juliet Realice solo 10 No importa Esta es el ritmo de cada uno ¿Listo? Baja bien los glúteos Ajuste su posición Muy bien Vamos a ir activándonos Esperamos que vaya súper bien Ajuste, apriétala para un ver Y descanso Perfecto Vamos con el ejercicio número 2 Atención Voy a llevar Pierna derecha La pierna izquierda la dejo apoyada Y voy a bajar A tocar con las manos el piso Y regreso sin dejarme caer Y cambiamos de lateralidad ¿Listo? Ese es el siguiente ejercicio Profe, yo tengo pesitas, elementos Pónganle en las manos y así lo vamos a hacer ¿Listo? Iniciamos Preparamos Elevamos Ya Vamos abajo Regresamos Y alternamos de pierna Eso es Profe, resulta que pierdo mucho el equilibrio No puedo bajar ¿Qué voy a hacer? Voy a mantener mi abdomen bien apretado Y voy a fijar mi mirada hacia un punto pico ¿Ok? Y arriba De esta forma te vas a dar cuenta Como de inmediato Se mejora un poco Esa estabilidad ¿Listo? Vámonos Alternando Muy bien Recuerda la respiración Que sea constante Consciente Y profunda Última Y descanso Excelente Vámonos por el ejercicio Número 3 Atención Separo a mis piernas Al ancho de los hombros Aproximadamente Juntan los pies Y giran las diagonales Una sentadilla en el puesto Aquí Profe, quiero mayor intensidad Salta y bajo Listo Explosivo Con el salto Quedo directamente abajo No me van a saltar A pausar Y si a bajar Directo Si no puedo saltar Hago la variación ¿Listo? Iniciamos Paramos 2 2 Listo 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 Al ritmo Que cada uno pueda ir Muy bien Baños glúteos Empiezas a sentir el trabajo En miembros inferiores ¿Cómo va mi profesor Sergio? Súper cansado Bueno Bueno Vamos con toda Tenemos más de 100 personas conectadas Y esperamos que todos estén allí Desde casa Mirándose Y haciendo actividad física para sus alumnos Con compensación Vamos Vamos con fuerza Descanso Salta un poco las pernas Bueno Vámonos con el ejercicio Número 4 Entonces Tomamos la colchoneta Listo Y Vamos A ubicarnos En 6 apoyos Manos arriba En su pieza A por los antebrazos Voy a extender Una pierna Y la voy a cruzar Y la regreso Cruzo Regreso Cruzo Regreso Regreso Listo Realizaremos 50 por una pierna 50 por la otra Preparas Abajo Antebrazos Ya Vamos Bien extendida Eso es Cruzas Y centro Debo sentirlo Un poco más específico Un poco más específico En el yudo Muy bien Grande Ángase Muy bien Y van a pensar En forma constante Bien Bien Empieza a sentir Gluto y pierna Tercero Vamos Vamos 10.50 segundos Maturos Listo Cambio de lateralidad Quédate aquí mismo Vamos con el otro Puscado Tiende la pierna Te preparas Listo 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 Trata de mantener el mismo ritmo que tuviste por la otra pierna Para que de esta forma puedas hacer la misma cantidad de repeticiones con un lado del corredor Eso es Eso es Cambio Bien Abdomen como debe estar Contraído Agotado Bien Extiendenme en la pierna y la punta del pie a la cara Eso es Estamos llegando ya casi al final Y descanso Se siente Se siente bastante Bueno Muy bien Es hora de hidratarnos Por favor Vamos a agitar rápidamente Bueno Bueno ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la familia a compensar? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumarlo todo nuevamente a hacer nuestra segunda serie Pero la idea cuál es la cara? La idea es que vayamos de lo fácil a generar un poquito más de complejidad dentro del trabajo Vamos a hacer esos mismos cuatro ejercicios con mucha más técnica y menos tiempo de descanso Ya saben qué tenemos que hacer son cuatro ejercicios no más Y la idea es que trabajemos por cada ejercicio 50 segundos y descansemos por cada ejercicio 15 segundos ¿Listo? Importante chicos Ombligo empujando hacia la columna vertebral ¿Listo? Quiero ver los grandes activando sus cuadrices Activando sus glúteos Activando sus glúteos Recuerden que estamos trabajando esas piernas de ayer ¿Vale? Vamos a iniciar entonces Nos vamos a ir con esos cuatro ejercicios sin parar ¿Listo profe? Listo Ejercicio número uno Separo A un lado Centro Y al otro Muy bien Recuerde Recuerde todas las recomendaciones técnicas que les dije al inicio Atom el contraído Glúteos abajo Si tengo lesiones en las rodillas no nos salgo tan profundas Siempre controlando el movimiento Inhalando y exhalando de forma constante y consciente Eso es ¿No sabéis que entiendo cómo se activa? Nuestros miembros inferiores Respeito Nuestro bajo Eso es Vamos con todo el trofe Listo Descanse Ejercicio dos Recuerden el trofe Coordinación Estabilidad Fuerza Bueno, el mundo va de esta pasilla desde allí Atom el contraído Tierra Emocion Ya Bajas Subes Oye, y hasta ahora vamos iniciando Porque nos restan los movimientos del propio Sergio Vamos a salir Con buena pierna y buen tuveo después de realizar esta clase Vamos De eso se trata No necesitamos un poquito de ejercicio Que debemos cargar nuestro cuerpo de forma segura Vaya hasta donde su cuerpo se nos permita ¿No? Importantísimo Eso es Recuerden Recuerden entonces Ingresar a toda la oferta que tiene compensada para que ustedes y su familia puedan hacer un poco de actividad física Descanse Hace 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 Nuestro cuerpo Hace 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 Porque aquí vamos, sudando. Desmanso. Vamos a ir. Vámonos. Y está con el último movimiento. Preparamos. Gats. Vamos, pierna extendida. Y la vamos cruzando. Eso es. Bueno, y hoy hasta ahora vamos. En nuestro segundo día de la Feria de Bienestar Live. Así que aún. Pueden seguir conectados. Con toda la programación que estará. Por Facebook. Todo el día de hoy. Y lo que resta del día de mañana.